¡Señora, señor, por favor, sígame! Tenemos que ir al horno a buscar la brocheta. Venga, 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 que ya está la mesa preparada. A ver cómo está. ¡Ay, Dios mío! Acordate esos impresionantes brochetones que una vez que vos serviste las carnes y los armaste, guarda que está más caliente, como si recién sacado del horno. Vení, por favor. Vení, vení, vení. Seguime, seguime. Fijate lo que son. Vos serviste las carnes, las tiernizaste. Bloques enormes de roast beef que fueron tiernizados después de dos horas de hermón con guarnición aromática y ricos, ricos. Y los armaste en forma de brocheta. Suculentas espadas con esa carne, con esa panceta, con toda esa verdulería encima que hicimos por separado. Y ahora lo estamos preparando para mandarlo, por supuesto, a la mesa. Y antes de mandarlo a la mesa, le vamos a poner así, un poquito más de esa laca que habías preparado con cinco partes de ketchup, cinco de salsa de soja y cinco de acheto balsámico. Como guarnición. Y vamos también, ya que la hacemos, ya que, escúchame, ya que la hacemos, la vamos a hacer muy bien, ¿eh? Muy bien. Una papa pan. Nos vamos a un cortecito y cuando volvamos, vamos a estar comiendo estos brochetitos. Dale, vamos. No, doctor. ¡Gracias por ver si se ha perdido! ¡Gracias!